Estamos con Juan Francisco Reyes, él está cursando una maestría en la Universidad de Baltimore en Arquitectura de Información y Diseño Interactivo. Es un analista de experiencia de usuario y va a ser un taller aquí en Lima. ¿Qué tal Juan Francisco? ¿Por qué es importante la usabilidad hoy en día en el mundo tecnológico? Bueno, principalmente el uso que yo le veo es el de que las empresas tienen la posibilidad de conocer mejor a sus usuarios, a las personas que van a utilizar la tecnología, de poder diferenciarse de su competencia. Mientras más conozcas a la gente que usa, más posibilidades vas a tener de crear un producto que se adapte a ellos y también de innovar. Yo creo que para innovar es importante conocer a los usuarios, a la gente que está detrás. ¿Y qué tema vas a tocar acá en este taller en Perú? Bueno, el taller está... el contenido del taller son dos días. La primera parte es teoría sobre las pruebas de usabilidad. Las pruebas de usabilidad son unas metodologías... es una metodología para verificar la eficiencia, la satisfacción y la efectividad de un producto. De un producto digital o de un producto físico. Pero en este caso lo voy a orientar a páginas web, específicamente. El segundo día, mientras que el primer día es teórico, el segundo día es completamente práctico. En el segundo día vamos a hacer todo el proceso desde el planeamiento de una prueba de usabilidad, el reclutamiento de la gente que va, la prueba misma, el análisis de los resultados y la creación de reportes finales de las pruebas de usabilidad. Ese es básicamente. Ahora, este taller está dirigido, aparte de diseñadores y todos los que estamos en el ámbito digital, también como a representantes de entidades, ¿no? No sé, dime en el taller. Mira, quienes más se pueden beneficiar, yo creo... Lo que pasa es que en el Perú se ha venido haciendo tecnología, digamos, solamente con la intuición. Entonces, la idea de este taller es marcar, enseñar, capacitar a la gente de que primero tiene que investigar antes de comenzar a diseñar. Entonces, quienes más se van a beneficiar en realidad son... Bueno, por supuesto, gente que ya viene trabajando en investigación va a conocer una metodología. Pero diseñadores web o diseñadores de aplicaciones móviles, etc., ya de por sí ya ellos tienen una herramienta para verificar la efectividad, eficiencia, satisfacción de su producto. También analistas de marketing digital, por ejemplo, quienes se dedican a estrategia digital, diseñadores de por sí, jefes de proyectos, ¿no? Después se... Y de acuerdo a tu experiencia que estás adquiriendo haciendo nuestra maestría, ¿cómo ves el nivel de empleo de la solidaridad en el Perú, en la experiencia de usuario? ¿A dónde estamos comenzando? Yo creo que se está comenzando. En general, en el mundo, el concepto de experiencia de usuario recién está volviendo de ser algo difuso en ya tener una conceptualización, una metodología sólida. Entonces, es lógico que acá en el Perú, digamos, que no haya tenido muy claro... Mucha gente habla de experiencia de usuario, de usabilidad, pero sin haber investigado, ¿no? Entonces, la investigación y la usabilidad o el diseño de experiencia de usuario están de la mano. No puedes hacer algo... Hasta incluso puedes crear una excelente experiencia de usuario sin investigar, pero no vas a poder verificar qué tan tu impacto tiene y poder mejorarla si es que no investigas. Ahora, lo ideal es crear, investigar primero y crear la experiencia de usuario. Para aquellos que quisieran, digamos, profundizar en este tema, ya que hablas de investigación, ¿qué posibilidades hay para una persona de Perú de hacer una maestría sobre experiencia de usuario fuera? Bueno, yo, en mi caso, yo fui... me ayudó el Departamento de Educación de Estados Unidos, Education USA y la... y Fulbright, la Fundación Fulbright de Perú. Ellos me ayudaron a conseguir... bueno, a postular a las universidades en Estados Unidos y a conseguir la beca, ¿no? Estados Unidos es el sitio donde nació esto, o sea, es el sitio donde ir a estudiar, en realidad. Sé que hay una maestría en México y alguien me ha dicho que hay un diplomado o una maestría en Colombia. Claro, estudiar en Estados Unidos, la barrera es el de aprender el inglés para eso, ¿no? Pero definitivamente existe una gran diferencia. Lo que pasa en Estados Unidos es que existe la infraestructura, los recursos financieros para la investigación. Y todo esto de lo que estamos hablando, he mencionado bastante en la investigación, porque ese es el centro de esto, ¿no? De crear experiencia de usuario. Bueno, no hay duda de que tu taller va a ser muy productivo, creo que es una de las cosas que necesitamos mucho más aquí en el Perú, ¿no? Bueno, ¿qué días va al taller? De repente, para que algunos usuarios quieran inscribirse aún. El 20 y 21 de agosto, va a ser acá en Lima. Se pueden inscribir o vean la información en usabilidadperu.com. Ahí van a encontrar todo el contenido y un poco el plan que he preparado para el taller. Tú estás dando el taller y además hay un concurso muy interesante. Son los objetos difíciles de usar. Sí. El objetivo es que la gente identifique objetos que son difíciles de usar, que están en nuestra vida diaria alrededor de nuestro. Que pueden ser desde una puerta, algo que te da insatisfacción, que te resulta frustrante de usarlo. Puede ser tu automóvil, una parte de tu automóvil, tu puerta, una cámara, un teléfono, la lonchera de tu hijo. ¿Cuál ha sido tu objeto más difícil de usar? De repente, creo que alguna vez me he encontrado con un aviso, que es otra idea también, manejando que te quiere llevar al mismo sitio, pero mostrándote dos direcciones diferentes. Bueno, los que concursan pueden llevarse algo, ¿verdad? Exactamente, estamos regalando unos polos sobre el mantra que hemos preparado para el evento. Bueno, el mantra es usado, útil, usable y deseable, así que estamos regalando estos polos. Ajá, así que ya saben quienes seguramente se han encontrado, porque deben haber muchos objetos difíciles de usar. O sea, manden la foto, ya, se pueden llevar los polos, se pueden llevar los polos. Ok, muchas gracias. Te agradezco mucho.